Hola, hola mis amores, bello. Bueno mis amores, miren, aquí tengo dos libras de orejita. Hoy vamos a estar freyendo orejita de cerdo. Miren como está picada. Ya viene así, la venden en cualquier supermercado. Esta orejita de cerdo la venden en cualquier supermercado. Entonces lo que vamos a estar haciendo es, vamos a preparar nuestros ingredientes. Miren, para freír esta orejita de cerdo, lo único que vamos a estar utilizando, miren, bastante ajo. Usted le pone ajo al gusto. Orégano, le voy a poner el orégano aquí. Una cucharada grande de orégano, porque es para freír. Y un limón. Si quieren el limón, se lo pueden poner a la orejita directamente, pero yo lo voy a estar poniendo aquí. Porque Vamos a licuar nuestro ajo bien licuadito. Bien trituradito, mis amores. Este limón tenía mucho. Y para que coja bien el sal, también vamos a poner sal. Eso es lo único que hace falta. Una cucharada de sal, una cucharadita de sal. Ahí hay dos libras. Eso es lo único que hace falta para usted, freír una rica orejita de cerdo. Entonces vamos a poner aquí. Vamos a destapar nuestro ajo, nuestra mezcla que preparamos. Y la vamos a estar poniendo aquí. La vamos a estar poniendo así, mis bellezas, mira. Eso va a quedar riquísimo. No hay que echarle tantas cosas para freír a nuestra orejita. Entonces empezamos a mezclar bien. Mezclamos todo muy bien. Y después que tengamos todo muy mezclado, muy bien mezclado, lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar reposar. Puede dejarla reposar de un día para otro. Pero la vamos a estar dejando reposar por media hora. Bueno, mis amores, miren, pongamos a calentar el aceite bien. Y lo que vamos a hacer, miren mis orejitas, voy a ir poniendo mi orejita a freír. Usted le pone bastante acerto en su olla para que se le fría rápido y se le tape. Si usted tiene una olla más grande, pues puede usar una olla más grande. Ahora mis bellezas, miren, aquí voy a sacar la orejita. Usted la deja al nivel que usted quiere. Yo le di 15 minutos. Si usted la quiere dejar más tostada, puede dejarla más linda. Pero le digo que esto es lo más rico que hay. Y con tostones y yuca y plátanos angochados también. Bien, bien tostadita, miren. Parece chicharrones. Entonces vamos a poner a freír más. Y miren mi belleza, un dato que le voy a dar. Si ustedes quieren, la pueden poner a freír antes de, la pueden poner a hervir antes de freír. Y así le queda mejor. Pero a mí aquí le gustan así tostaditas. Claro está que si usted la hierve, la hierve primero con el sazón, no le va a quedar tan tostada. Porque cuando nosotros estamos hirviendo la orejita, se le va el cuerito de encima. Entonces no va a quedar tan tostada como, como está quedando ahora, como un chicharroncito. Miren como a mi esposo le gusta. Entonces si la hierven, eso es opción de ustedes, si la quieren hervir o no. Y no se le pega nada de grasa. Sale sequecita, a ver, sin grasita. Sin tanta grasita. Por eso tienen que esperar que su aceite esté bien caliente. Chicharrones de oreja de cerdo. Riquísimo. Pero, para hacer los chicharrones, saben que si lo quieren bien tostadito, como les digo, no lo hiervan. Tienen que ponerlo así. Pero que rico huele esto. Si ustedes ponen una olla más grande, pues también lo pueden poner a ferir todo junto. Ustedes tienen que estar poniéndole poco a poco. O ponen a ferir una olla grande todo junto ya. Y ustedes lo sacan todo junto. Miren mi belleza. Ya mis marejitas están fritas. Chicharrón de oreja de cerdo. Miren que chulería. Y que crujiente. Entonces miren como se lo voy a servir a mi esposo. Ustedes lo pican como usted desea. Con tortones. Él se lo va a comer con arroz blanco. Porque él es, él, él es, perdón. Él es arrocero. ¿Ven? Miren que es ricura. ¿Ven? Llegó la hora rica, la hora de aprobar. Miren mi belleza. Miren mi belleza. Que es rica. Así mismo como yo le dije, háganla. Para que ustedes vean como le va a quedar. Miren. Aquí voy yo a probar. A mí me encanta. Mmm. Bien cocinadita por adentro. Mmm. Ya ponen limoncito por encima. Mmm. Bueno, mis amores. Espero que les gusten. Que se suscriban, me den like, compartan. ¿Quieren venir a probar, mi amor? ¿Venir a probar? Mmm. Mmm. Mira, hay un poco. Mmm. Quieren probar también. Mmm. Mmm. Sí, qué es rica. Mmm. Dolo, mis amores. Espero que les guste. Que se suscriban, me den like, compartan. No quiero mucho. Bye. ¡Gracias!